Hola mis babies, ¿qué tal están? Espero que muy bien, yo estoy super feliz, porque gracias a todo el amor y el apoyo que me brindan, hoy somos 47 mil suscriptores. Gracias por tanto, son mi mayor inspiración para continuar creando contenido. Bueno, el día de hoy Blue, ya se encuentra en casa y pues va a conocer a su hermanita Luna, así que iré a despertarla. Tengo planeado ir a comer con mis niñas a la playa, aprovechando que Alex no está, así no estamos encerradas. Muy buenos días, ya es hora de ponerse de pie. Blue, ¿me escuchas? Hay 5 minutitos más mami porfa. De ninguna manera, es hora de ponerse de pie cariño, el día está precioso, así que iremos a comer a la playa, ¿qué te parece? Ay sí, me encanta la playa, oye mami y Luna, ¿ya está despierta? Es que me muero de ganas de conocerla, anoche mi papito me trajo muy tarde y pues ya estaba dormida y no me dejo despertarla. No se ha despertado, pero ya la iremos a levantar para cambiarla, así que vamos. Sí, por fin, conoceré a mi hermanita. Ja ja ja, sí, pero no hagamos ruino porque luego llora. Está bien, como tú digas mami. Ay justo ya despertó, ya mi niña, aquí está mami, ay seguro tiene hambre, ya mi pequeña. Lunita, ya no llores, tu hermana Blue está aquí para atapacharte. Olis lunita, olis mi niñita, Blue está aquí. Ja ja ja, se ha reído cariño. Eso es porque me conoce muy bien, jejejes, Luna, ¿estás contenta ahora? Mami Luna quiere que yo la cargue, pásamela porfa. Cariño, primero ve a bañarte, debo cambiarle el pañal. Bueno, está bien, pero luego me la pasas, ¿sí? Sí mi niña, no olvides cepillar tus dientes. Obvio mami, recuerda, ya soy grande, así que también me cambiaré yo solita. Ja ja ja, está bien, bueno Luna, vamos a cambiarte el pañal. Ja ja ja, ya cariño, te pondré una pañoleta diferente también para que estés más cómoda cariño. Ya, ahora sí estás seca y cómoda, pero qué linda que quedaste. Mami, ya estoy lista, ¿Luna también? Sí, está más que lista, mira qué linda ha quedado. Al parecer le gusta su outfit. Hermanita, estás hermosa, pareces un solecito, mira Luna lo que sé hacer, bailecito para ti jejejes. Ja ja ja, a Luna le gusta tu baile blue. Mami, ¿me la pasas? Luego cariño, es que ahora nos vamos, así que ya bajemos. ¡Qué lindas están mis niñas! Ja ja ja, qué lindo está el día, perfecto para tomar el sol en la playa. Hoy comeremos muy rico. Sí, Chupi, quiero una hamburguesa. Vamos a subir al coche mi niña, así que tendrás que bajar. Ok Mami. Abrocha muy bien tu cinturón blue. Listo Mami. Muy bien. Llegamos mis niñas. Chupi. Espera blue, ya te ayudo cariño. Bao, ya puedo sentir el olor del mar. Mami, ¿nos bañaremos? Pues cariño, la verdad es que hoy no. Hoy vinimos a disfrutar un poco del sol, pero luego venimos con tu padre. Bueno, está bien. Ya entremos, muero de hambre jejejes, ¿tú no? Sí, yo quiero una hamburguesa jejejes. Pues entremos por tu hamburguesa cariño. Vamos. Sentémonos en esta mesa. Bao, qué lindo. Oye Mami y mi hamburguesa. Mira cariño, por acá está el buffet. Puedes comer todo lo que gustes. Mira una fuente de chocolate. Mami después que termine mi hamburguesa, ¿puedo comer todo el chocolate que quiera? Ja ja ja, eso ya veremos. Primero come. Bueno, yo comeré un bobo asiático. Esta hamburguesa está deliciosa, ¿quieres Luna? Ja ja ja, cariño, Luna está dormida, pero todavía no puede comer esta comida. Está muy pequeñita, solo puede tomar lechita mi amor ja ja ja. Ah ok, oye Mami, ¿no podemos caminar al menos por la playa? Tengo una mejor idea, ¿qué tal si vamos a pasear un poco en nuestro yate, así Luna ve el mar más de cerca. ¿Qué dices, te gusta la idea? Ay sí, nunca me he subido en el yate Mami, ojalá mi papito pudiera estar aquí con nosotras. Ay cariño, no te pongas triste, tu papá está trabajando, pero pronto, nos iremos de vacaciones los cuatro juntos. ¿En serio mamá? Es lo que más quiero, ahora que Luna llegó a nuestras vidas, eso es lo que más quiero, unas vacaciones. Sí cariño, tu papá y yo la planearemos, pero mientras tanto, ya no estés triste, y ven acá que te cargaré, porque tú también sigues siendo mi bebita. Chupi, sí, al lado de Luna. Ja ja, polis lunita, soy tu hermana mayor. Bueno ya nos vamos al yate. Vau mamá, mira que bote tan gigantesco. Este es el club náutico cariño, aquí están todos los botes. Cariño, ten mucho cuidado. Yo puedo. Mami entramos. Sí, pero, ven, yo voy a cargarte, no quiero que vayas a caerte. Bueno, está bien. Eso, ahora sí, entremos jejejes. Mire nada más, qué vista tan hermosa, aquí puedes jugar, pero con cuidado Blue. Vau, qué inmenso es el océano mamá. Luna, no te preocupes, yo cuidaré de ti para que no te caigas. Mamá, me vas a dejar a cargo de Luna, ¿cierto? Ja ja ja, mira nada más, si ya mi niña es grande, por supuesto que voy a dejar que cuides a tu hermanita. Buju, Luna, ¿estás contenta? Creo que eso es un sí, bueno, vamos adentro para zarpar. Oye mamá, ¿me pasas ya a Luna? Quiero cuidarla. En unos minutos cariño, zarpemos primero. Bueno, está bien. Mamita, ya pasó mucho tiempo, ¿me pasas a mi hermanita? Porfis, lo prometiste. Ya lo sé cariño y siempre cumplo lo que prometo, así que ya es momento de que la cargues. Por fin. Pero debes tener mucho cuidado mi amor, se puede caer si no la sujetas bien. Eso ya lo sé mami, te prometo que voy a ser muy cuidadosa, tampoco quiero ver sufrir a mi hermanita. Está llorando, así que con cuidado Blue. Sí, yo voy a calmarla. Aquí está. Ya no llores hermanita, tu hermana está aquí para animarte. Ya ves mami, Luna me ama. Ya ves, a Luna le encanta que yo la cargue. Sí, ya veo que se llevan muy bien. Bailecito de la felicidad jejejes. Eso Luna, gózalo jejejes. Eres la mejor hermanita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!